es el favorcito, se me falta subir aquí para el andén coge por aquí, coge por aquí, coge por aquí, dale, coge por acá gracias mi hermano oíste, todo bien, es una broma, es una broma, es una broma hola que tal mi gente de Feo Red, hoy nos encontramos con el Pochito Humor y hoy nos con el vídeo de la silla de ruedas, este vídeo es sin ánimo de ofender a nadie, es puro humor, diviértanse, así que comencemos ay bro, me pasa el pochito de subirme aquí el pochito, un pochito de ahí vale, tu disculpa dale, dale hermano, dale está golpeando la silla, está golpeando la silla hermano ay madre, como te vas a subir? bueno dale, dale, dame el favor, dale y tu que no tienes fuerza, tu que no comes? no, no, vamos a ir dale, dale ¿qué? eh, está como otra cosa si te pedí un sabor, me vas a tumbar dime si me vas a tumbar ome el favor, compa dale, dale, no, como me vas a darme aquí si me atropellé un carro, dale vamos la compa sube una primero, sube una primero sube una primero sube una primero ven acá, yo te ayudo, yo te ayudo coge por aquí coge por aquí coge por ahí coge por ahí ah, eso va todo bien gracias, viste jajajaja jajajajajaja jajajaja jajajaja hermano me voy a hacer bajito y subir ahora con el fala la해주o dale hermano, ahí juega ahí, guen pero que pasa? sube, vale acuera sube que me tumba voela suave, vale pero sube aquí Dale hermano, dale pero rápido Pero tratame suave, te vas a matar tu patada Entonces, ¿cuál es el favor que me estás pidiendo? Esperate, esperate, espérate Pero entonces, dale, dale Señora, dame el favor Espera que la señora ayude, espérate ahí Espera, ay Ay, ay, dale Ay, ay, ay No, no Si puede, si puede, ayúda, ayúdame Ahí subió bona, vamos a subir la otra Papá, yo los ayudo, yo los ayudo Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame hermano llega llega papi a favor ayúdame que ya subí ahí disculpa hermano oíste la carretera está peligrosa duro hermano duro eso es ahí duro eso 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 che papi tu que no comes pero que comes tu no almorzaste no asayunaste tuyo disculpa ya dale bro dale vamos dale hermano dale duro mira suba por aquí suba por aquí suba esta primero suba esta primero ayúdame eso 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 da hermano pero que no tienes fuerza que coge por aquí coge por aquí yo te ayudo yo te ayudo dale por ahí todo va todo bien ahí bueno hermano todo bien te ayudo hermano me puedes hacer feo de ello voy a subir la lomita que me duelen los brazos claro como no te disculpa se me cae la cara de la vergüenza hermano todo bien dale bro eso va poncho pobrecito poncho buen tan bonito tan malo que es tuyo me esta haciendo el favor sube aquí bueno hermano y hue bueno que esta buena Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy Si te gustó, dale like, comenta y comparte Y nos vemos en la próxima Ya estamos activos Ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado Bien pelado Ella le gustan los millones, pero yo estoy bien pelado Bien pelado Millones, 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 millones Y yo estoy pelado